Música Que tal amigos, bienvenidos al canal nuevamente Estaba, siempre estoy checando constantemente Las últimas novedades en armamento, en equipo Este, obviamente uno quisiera tener todo el dinero del mundo, verdad Para comprarle todo Pero hay un artículo que ya tengo en mi posesión Verdad, es mi Six Hours P320 Y hoy estaba viendo, este, una nota La nota salió publicada el día de ayer Y la nota se refiere a que nuevamente hubo un accidente De una descarga accidental con una P320 ¿Qué fue lo que pasó? Fue un soldado en el ejército canadiense Y no se puede decir que es un soldado inexperto O con falta de adiestramiento Porque dicho soldado pertenece al Lo que se conoce como JTF-2 Que es el Joint Task Force No. 2 Es como quien dice la elite de las fuerzas especiales en Canadá Es como si dejáramos aquí en Estados Unidos El Seal Team Six o algo así, verdad Entonces este soldado manifiesta Que su P320 Sin el accionar el disparador Este, la pistola se accionó Y lo hirió Este, como todos sabemos O como la mayoría de nosotros sabemos La Six Sauer P320 Este, desde sus inicios Desde que salió Hubo algunos casos, verdad Que hablaban al respecto De ese tipo de accidentes En la actualidad Hay 10, este 10 demandas 10 personas que han demandado a Six Sauer Por la supuesta falla que presenta la pistola Cuando todo esto empezó Six Sauer Hizo una oferta, verdad De que ellos se encargaban de todos los gastos Uno enviaba la pistola a la fábrica de ellos Y lo que cambiaban era el disparador Este disparador Es el original que viene con la pistola El que están reemplazando Es uno más delgado La teoría detrás de esto Es que este disparador está muy pesado Muy voluminoso Entonces cuando el arma golpea Cuando el usuario supuestamente salta de algún lugar Y al caer al piso Paracaidistas, etc La inercia del peso del disparador Hacía, verdad De que se accionara nuestra arma Eso es lo Lo que sacaron en deducción Este, nuevamente En la actualidad Hay 10 demandas contra Six Sauer Ha habido muchas más Pero las han, este Verdad Las cortes las han desechado No, no, no Nadie le ha podido ganar hasta ahorita a Six Sauer ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las armas Las armas, este Se han sujeto a rigurosas pruebas Obviamente todas las pruebas se están bien documentadas En video, en fotografía, etc, etc Y se ha determinado Que en todos los casos Las armas que supuestamente han fallado En realidad ha sido Durante las pruebas En realidad ha sido necesario Jalar el disparador del arma Accionar el disparador del arma Para que estas funcionen Ninguna ha funcionado Ninguna ha disparado accidentalmente Nomás porque sí ¿Ok? Hubo algunos casos también documentados Este, pero no por Six Sauer De pistolas que al caer al piso Este, se accionaban En mi opinión particular Si tu arma, este Cargada se te cae al piso Quizás ni Quizás ni siquiera deberías de cargar un arma contigo Pero bueno Este, entonces esta es Nuevamente la Six Sauer P320 Nuevamente un reporte de accidente Por el ejército canadiense Por un miembro del JTF-2 Este, entonces vamos a ver En qué, en qué termina todo esto ¿Verdad? Este, la pistola en cuestión Está en posición de Six Sauer Están realizando pruebas con ella actualmente Así que nuevamente vamos a Vamos a esperar a ver Cuál va a ser la La determinación Ok amigos Es nada más una Una, este Plática ¿Verdad? Sobre este modelo en particular Que es la Six Sauer P320 Recuerden que Las fuerzas armadas de aquí de Estados Unidos Tienen un modelo Que básicamente es este Se le denominó Se le denominó M17 El full size Y M18 El modelo compacto Hubo algunos ligeros cambios El US Army pidió que tuviera Un corte para agregar un Este, para agregar un óptico Este, para agregar un óptico Una mira de punto rojo Y además también exigieron que hubiera un Este, seguro externo Este, entre otros cambios Pero esos fueron los más significativos Esta pistola en particular No tiene seguro externo Es igual que una Glock No tiene martillo No tiene seguro externo Si, simplemente se Se carga Y está lista Lista para usarse No hay, no hay que No tiene ningún seguro Este Ya después Cabe señalar que esta pistola Ya tengo aproximadamente Dos años con ella Eh, su uso Verdad Ha sido extensivo Verdad La he disparado bastante Y hasta la fecha Eh, no tengo Ningún accidente Ninguna Ninguna descarga accidental Verdad Siempre que la pistola ha accionado Ha sido Porque Yo he presionado El disparador Bueno Pues nuevamente Vamos a ver en que desencadena Todo esto Les envío un saludo Y Cuídense mucho ¡Vamos a ver en que desencadena